Hola amigos, sean bienvenidos a su canal Gamers Auto X Hoy en este video tutorial les explicaré como cambiar el disco duro a un equipo, un Mac, un mini Mac Este es un modelo, este es el modelo número A1347 Este es un equipo al cual el disco duro le está fallando, la verdad es un equipo que está lento Y pues vamos a aprovechar, desarmarlo y vamos a instalarle un disco duro SSD Un disco duro sólido de 240 GB de la marca Keystone Entonces lo que vamos a proceder pues a desarmarlo, para eso vamos a necesitar unas herramientas Aquí pueden ver unas uñas que tengo, vamos a utilizar esta pinza y unas puntas de Thor Aquí yo tengo esta especie de tornillador para hacerlo Y vamos a utilizar también esta cinta y esta tijera y ya les indicaré para qué Entonces vamos a desarmar este equipo Primero que apretó, pues lo importante es tener una parte donde de pronto no puedan rayar mucho el equipo Una mesa, esta mesa pues permite rayar tanto el equipo, pueden colocar también una tela o algo Vamos a colocar el equipo en esta posición Lo que vamos a hacer es desarmarlo, entonces vamos a girar la tapa Aquí trae un indicador, cuando la tapa está abierta vamos a hacer este giro Y ahí ya está abierta, lo que vamos a hacer es utilizar esta uña y vamos a levantar la tapa Entonces una vez levantamos la tapa, ya tenemos la parte del equipo Podemos observar ventilado la memoria y aquí encontramos el disco duro Para retirar el disco duro primero tenemos que quitar unos tornillos de esta parte Entonces primero vamos a empezar retirando los tornillos que encuentran estos lados Vamos a utilizar nuestra punta que está aquí Vamos a retirar Si no quieren perder la ubicación pueden ubicarles una parte Así Vamos a sacar este tornillo, vamos a colocarlo acá Vamos a colocar esto por acá Vamos a sacar este tornillo acá Estos tornillos son los que aseguran la tapa Bueno, una vez que hacemos eso Vamos a retirar los tornillos de esta parte Vamos a retirar las del ventilador ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a cambiar la punta Ya que los tornillos son diferentes Vamos a utilizar un tornillo mucho más pequeño Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Y vamos a hacer esto Perfecto Una vez que hacemos eso Miramos que estén bien afuera los tornillos No vamos a hacer mucha fuerza Ya que el ventilador tiene un bus de datos Que tenemos que sacar Entonces hacemos un poco Levantamos aquí un poco Muy bien Una vez realizamos esto Podemos utilizar nuestra pinza Para Levantamos el ventilador Un poco Y con la pinza Levantamos El bus de datos que unica el Ventilador Lo colocamos en esta posición Aquí ya encontramos otras partes Vamos a retirar este tornillo Vamos a utilizar el mismo motor Muy bien Si no agarra Si no nos sale con el destornillador Pues vamos a utilizar la pinza Vamos a ubicar acá Ahora lo que vamos a hacer Es retirar esta tapa Entonces vamos a hacer esto De retirar un poco la tapa Vamos a levantarla Muy bien La vamos a colocar acá afuera Una vez que hacemos esto Retiramos Este tornillo que encuentra aquí Vamos a jalar un poco Perfecto Lo vamos a colocar acá Bueno Ahí ya retiramos estos tornillos Ahora vamos a retirar estos dos tornillos Que sujetan el disco duro Pero entonces para eso Primero vamos a desconectar el bus de datos Entonces vamos a utilizar Podemos utilizar nuestra uña de plástico Aquí O nuestro pit de plástico Ahora si vamos a retirar estos dos tornillos Vamos a cambiar la punta Por un tornillo un poco más grande Y vamos a hacer lo siguiente Es la misma cuestión Los colocamos por acá Y lo colocamos acá Muy bien Una vez que hacemos esto Entonces vamos a levantar esta tapa Vamos a sacarla Entonces vamos a hacer una fuerza Hacia acá al frente Entonces vamos a hacer esto Con mucho cuidado Aquí viene conectada La antena del wifi Entonces vamos a hacer este movimiento Vamos a hacer esto aquí Aquí ya encontramos el disco duro El cual vamos a retirar Entonces lo que vamos a hacer Como queda muy incómodo Retirar el disco duro en esta forma Vamos a hacer lo siguiente Ya sacamos los tornillos Que sujetan la uva Vamos a utilizar nuestra uña Puede ser la metálica Y vamos a introducirla Entre el medio De esta parte gris Entonces vamos a levantar un poco esto Y vamos a hacer esto Vamos a ayudarnos Y como ven va saliendo la parte oscura La parte negra Entonces ahora aquí ya podemos Con la mano Jalarla un poco Esto para que lo vamos a hacer Pues para que no nos quede tan inconveniente Volver a introducir el nuevo disco Vamos a sacar entonces el disco Aquí ya lo tenemos el disco Y es un disco duro Toshiba De 500 GB Entonces lo que vamos a hacer Es instalarle el bus de datos De este disco al disco nuevo Entonces para eso pues vamos a Liberar este bus de datos Con mucho cuidado Lo vamos a sacar de aquí Entonces vamos a hacer esto Dar este bus de datos Aquí Ya lo tenemos afuera Entonces como él viene en esta posición Vamos a instalar el nuevo disco Tenemos el nuevo disco Este es el nuevo disco que vamos a instalar Entonces lo vamos a colocar de la misma forma Vendría siendo así Vamos a colocarle estos dos tornillos Que son los soportes Al lado pues al frente que tiene Lo vamos a colocar igual Entonces vamos a retirarlo Para eso pues vamos a cambiar el TOR Vamos a colocar otro TOR Vamos a sacar los discos De los dos tornillos Este TOR no nos sirve Entonces vamos a mirar El TOR que nos sirva Aquí tenemos el TOR Se darán cuenta que yo utilizo Tres tipos de TOR Para hacerle el desarme Para que lo tengan en cuenta Aquí Aquí Perfecto Tenemos el disco afuera Vamos a instalarle El nuevo disco Vamos a colocarle estos soportes Muy bien Bien Perfecto Ya tenemos entonces Ahora vamos a instalarle El bus de datos En la misma posición Que venía el otro Conectado Ahora ya lo tenemos aquí Lo que vamos a hacer es instalarlo Para eso pues lo vamos a incorporar En esta forma A veces suele pasar Que es muy complicado Levantarlo en esta parte Aunque la tapa ayuda mucho Y para eso viene el diseño Con estos dos tornillos acá Vamos a hacer algo También que sirve mucho Vamos a colocarle Un pedazo de cinta Vamos a pegarle un poco de cinta Un poco de cinta aquí Para ayudarle un poco Qué pena ahí la cortada de la cinta Vamos a cortar aquí la cinta Muy bien Entonces vamos a ayudarnos un poco Con la cinta Y lo que vamos a hacer Es introducirlo nuevamente Entonces lo vamos a levantar aquí un poco Si no lo pueden Aquí lo levantan un poco La cinta nos ayuda a sostener un poco Que entre aquí Perfecto Listo Una vez que ya lo tenemos El disco aquí Vamos a introducir La tarjeta Si verán Cada vez se acerca un poco más Y aquí tenemos esta forma Entonces Aquí Vamos a conectar el disco Y una vez hacemos esto Pues vamos a conectar nuevamente Esta parte Que es esta protección que tiene Y vamos a hacerlo de esta forma Vamos a conectarlo Vamos a levantar un poco esta parte Vamos a levantarla aquí un poco Muy bien Una vez que hacemos esto Tenemos que verificar Que los tornillos coincidan Con las tapas de El disco duro Es decir Estos tornillos Coincidan Con el disco duro Entonces aquí Siempre hay que tener un detalle Que es el siguiente Que es cuando el disco Como este disco Unos cuantos milímetros Más delgado que el otro Pues vamos a ayudarnos un poco Y lo vamos a levantar Entonces Vamos a bajar esta tapa Aquí ya levanto un poco Muy bien Bien Acá vamos a hacer lo mismo Muy bien Aquí ya tenemos entonces El disco instalado En esa forma Aquí ya quedó Asegurado acá El soporte Entonces lo que vamos a Hacer nuevamente Pues es acabar de terminar De ensamblarlo Aquí tienen que tener cuidado Pues que el bus de datos Quede bien conectado Aquí lo que queda Es cambiar las puntas Y empezar nuevamente A ensamblarlo Entonces nuevamente Hacen el proceso De armar aquí Colocan estos tornillos Si se dan cuenta Estos tornillos No van hacia el fondo Estos tornillos No van hacia el fondo Porque aquí se agarra la tapa Entonces Pueden darse cuenta Que el diseño De estos tornillos No tienen un límite No van hacia el fondo Estos son los tres tornillos Que asumitan la tapa Y lo que hacemos Vamos Acabamos de Hundir muy bien acá Para que nos quede bien Sellado el equipo Vamos a colocar Esta tapa De la misma forma Vamos a introducirla aquí Vamos a hacer esto Muy bien Hacemos el mismo proceso Este es el tornillo Que va acá Cambiamos la punta Verifiquen bien Verifiquen bien Que el tornillo Está en la posición original Eso Si es posible Hunden un poco más Listo Aquí ya quedó sujetada La tarjeta Colocamos este tornillo Que va aquí Conectamos El disco duro El ventilador Que pena Pero antes de conectarlo Pues vamos a instalar A como necesitar Primero El El del Budeato del ventilador Aquí solamente Lo que vamos a hacer es Presionarlo hacia el fondo Ubicamos bien el ventilador Apretamos estos tornillos Bien Aquí Ya lo tenemos bien sujetos Y ya por último Pues ya nos queda Si no Colocarle la tapa Vamos a colocar nuevamente la tapa Verán que esto Trae una guía Un punto aquí De referencia Y el punto Lo vamos a colocar aquí Y vamos a hacer esto Una vez que hacemos esto Lo giramos Y se darán cuenta Que el equipo Tiene que quedar bien sellado Aquí Que la tapa No esté cruzada O no esté Desnivelada Y ya Tenemos nuestro equipo Con el disco duro instalado Solo queda instalarle La versión de De Mac Que nos puede servir Para este equipo Y funcionará muy rápido Algo importante En este cambio De este equipo Es que tiene un disco duro Mecánico De 500 Y le instalamos Un disco duro Sólido Que le va a dar Una velocidad 10 veces mayor Y pues Mejorará el rendimiento Del hardware Que ya tenía este equipo Va a quedar muy rápido Entonces Amigos Espero que este Video tutorial Haya sido de su agrado No olviden comentar Suscribirse Si les gustan estos temas Para que estén enterados De cada video Que vamos subiendo Espero verlos pronto Chao Se cuida